Qué difícil es enfrentarse a uno mismo y qué difícil es hablar de aquellas cosas que nos resultan dolorosas. Por esto es que el día de hoy vamos a hablar de qué hacer en la primera sesión de psicoterapia o de psicoanálisis. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apoyados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de estos temas, te invito a que te suscribas al canal de una vez y le des like a este video si te gusta. Te lo agradeceré mucho. Bueno, pues los servicios de psicoterapia, psicología clínica, salud mental o psicoanálisis han sido muy demandados en los últimos años. Por eso el día de hoy quiero hablar de qué hacer en la primera sesión, porque esta es una experiencia que puede resultar o muy enriquecedora o bastante incómoda para el paciente. Por eso el día de hoy vamos a hablar de estos puntos que son bastante importantes que los cheques antes de entrar a psicoterapia. Punto número 1. Investigación. Antes de haber concertado tu primera cita, debiste haber hecho un trabajo de investigación previo sobre la persona que te va a atender. Es decir, aquí valdría la pena que revisáramos quién te está recomendando esta persona, si sabes alguna información más, cuánto cobra, si sabes un poquito más de su trayectoria profesional y todo esto, pues valdría la pena que lo investigues antes de concertar tu cita para que estés seguro de que vas a ir con alguien que es un profesional, que es de gran calidad y que verdaderamente puede servir para trabajar con tus propios fines. Y ya que lo investigaste, pues por supuesto que ahí valdría bastante la pena ya tu primera sesión, porque ya vas con la seguridad y la confianza de que vas con un profesional. Punto número 2. Apertura. Una vez que ya vas a esta experiencia, yo te recomiendo que vayas con la mente abierta, con una sensación o con una posición de apertura ante tu propio ser, ante tus sentimientos, ante la experiencia, ante que puedas enfrentar aquello de lo que vas a hablar y que puedas tener esta actitud de aprender, de vivir esa experiencia con todo lo que lleva. Es decir, que puedas hablar de ti, que puedas hablar de qué es lo que te lleva a tomar esta decisión de empezar un compromiso con tu propia salud mental y al mismo tiempo, pues que puedas tener como esta apertura ante tus emociones. Por supuesto que esta es una posición un poco difícil, sin embargo, es importante. Vamos al siguiente punto. Punto número 3. No tengas miedo a llorar. Y es que ya una vez que tenemos esta actitud de apertura y vamos a nuestra primera sesión de psicoterapia o psicoanálisis, pues vamos a dar cuenta que si tenemos esta apertura, van a ir surgiendo estas emociones. Puede haber emociones de dolor, puede haber emociones de tristeza que te llevan a tomar esta decisión y por lo tanto es muy factible que vayas a llorar y pues no tengas miedo a llorar o no tengas miedo a ese dolor. Es parte del propio proceso y por supuesto que los especialistas que nos dedicamos a esto estamos súper acostumbrados a escuchar una persona llorar, a ver a una persona llorar. Así es que no tengas pues tanta incomodidad por esto, al menos no por el especialista que está ahí. No te va a juzgar, no te va a decir absolutamente nada si llora. Así es que dale rienda suelta a esos sentimientos, dale la posibilidad de expresarlos al menos en ese lugar, en ese momento y siéntete con toda la comodidad de expresar tu ser. Porque para eso es este espacio, para que tú puedas dar rienda suelta a todos esos sentimientos que van acumulados ahí por tantos, por tantos años, ¿vale? Entonces no tengas miedo a llorar. Siguiente punto. Punto número cuatro, atiende a las preguntas que te hace el terapeuta o el psicoanalista. Y este punto es importante, ya que nosotros como terapeutas, como especialistas vamos registrando muchos de estos puntos importantes a lo largo de la primera sesión y tenemos que confirmarlos o reputarlos. Entonces vamos a hacer algún tipo de pregunta, que a lo mejor podría ser difícil de responder en ocasiones. Sin embargo, a nosotros nos sirve para poder ir registrando pues mucha de esta información que va a ser bastante, bastante valiosa. Por eso es importante que aunque no tengamos una respuesta exacta a la pregunta que te plantean al menos que puedas considerarla, que puedas reflexionarla y que puedas hablar al respecto de ella aunque no vaya a ser una respuesta contundente. Aquí lo importante es abrir la posibilidad de poder hablar de todo esto, ¿vale? Entonces ese es este punto. Vamos al siguiente. Punto número cinco, no ocultes información relevante. Y sí, yo sé que este punto pues a veces podría ser bastante obvio. Sin embargo, hay personas que sí llegan a ocultar información relevante que va a ser importante para tomar una decisión. Es decir, aquí si tú estás tomando algún tipo de medicamento, si tienes algún tipo de adicción, si tienes algún tipo de... Estás tomando ansiolíticos, antidepresivos, estás teniendo una condición física irrelevante para el proceso, si estás teniendo cualquier tipo de situación grave, es importante que lo comentes. Y esto es porque no todos los terapeutas o no todos los analistas van a estar capacitados para ver todo tipo de estas situaciones. Por eso es importante decirlo desde la primera sesión para que el analista pueda tomar la decisión de si llevar tu caso o canalizarlo con alguna otra persona que sea bastante más capacitada o especialista justo en la situación en la que tú estás viviendo. Por ejemplo, no todos los especialistas vamos a ver TCA's o no vamos a ver adicciones. Entonces, en ese sentido, si tú tienes alguna de estas condiciones, va a ser importante que lo puedas decir para que el analista te pueda canalizar si es que esto es necesario. Por eso este punto es muy importante, no ocultar información relevante. Vamos al siguiente punto. 6. Así como tú estás teniendo esta actitud de apertura, es importante que también tengas una posición en la cual vayas evaluando cómo te vas sintiendo. Si te vas sintiendo cómodo, si te vas sintiendo escuchado, si las preguntas que te va haciendo el terapeuta o el analista van de acuerdo a las cuestiones que tú vas hablando, pues esto es importante que tú lo vayas registrando. Y sobre todo, si tú viste que el analista... También es importante que en este punto donde tú estás registrando o evaluando cómo te sentiste, pues que tú puedas considerar que a lo mejor si ese especialista fue muy bueno con tu primo o con tu vecino que te lo recomendó y que a lo mejor es un psicoanalista que cobra 2,000 pesos la sesión o más y o hasta 4,000 pesos he escuchado que hay personas que cobran por sesión y es una vaca sagrada y pues no porque sea tan famoso o porque cobra tanto o porque atendió también a tu primo va a significar que vaya a ser pues alguien con quien tú te tengas que sentir cómodo a fuerza, ¿no? Aquí lo importante es que tú te sientas cómodo con ese especialista y que puedas comparar ese trabajo si no te sentiste tan cómodo y buscas alguna segunda opción. En ese sentido, es importante ir registrando todo esto. Y por último, el punto número 7. Y en este punto es clave y muy importante en cualquier proceso psicológico. Es no esperar resultados inmediatos. Y sí, esto no se trata de magia o de tomarte una pastilla y ya al día siguiente estás como si nada. Al contrario, el hecho de ir abriendo la posibilidad de hablar es como cuando se abre la caja de Pandora y entonces empiezan a surgir muchas situaciones con las cuales hay que trabajar. Y esto no es únicamente una sesión. Evidentemente, desde la primera sesión va a haber una sensación de alivio al momento en que tú ya tomaste la determinación de ir a hablar de estos procesos con alguien más. Sin embargo, todos los procesos van a implicar un trabajo, un compromiso, una constancia, una cadencia. Y por eso es importante no esperar un resultado tan inmediato, sino ir trabajando poco a poco con todo aquello que va surgiendo. Para eso estás ahí. Así que estos fueron los puntos. Y lo más importante de todo esto, como ya les dije, es que tengas esta actitud de apertura, que puedas abrirte a la experiencia de poder hablar, que te sientas cómodo durante todo tu proceso y que de esta manera el hecho de expresar todas esas emociones sea un poquito más sencillo para ti. Pues te agradezco si llegaste acá y por supuesto aliento a todas las personas que confían en su propio instinto para encontrar a ese terapeuta que sea de gran calidad y con quien tú puedas trabajar todo aquello que traes, ¿vale? Así que no tengas miedo de trabajar con un profesional porque seguramente te vas a arrepentir ya que estés ahí de no haber empezado antes, ¿vale? Recuerda que quien analiza su mente, enfrenta sus deseos.